Pero bueno, Jorge, otro de los temas que también involucra al secretario del ayuntamiento Mejor, ese estaría mejor pasa la mañana ¿Quieres mañana? Para darle más juego a ese tema porque ya nos queda muy poco tiempo Mejor nos metemos al tema de la delincuencia De acuerdo, eres un hombre sanguinario, Jorge, eres un hombre sanguinario Y realmente lo que ocurrió este fin de semana es algo para no olvidar Recordemos que hubo un viernes negro hace unas semanas Este fue todo un fin completo Con una situación de violencia bastante fuerte y preocupante Comenzando con la liberación de un médico que estuvo privado de la libertad Desde el 19 de agosto, si mal no recuerdo Se arrancó la búsqueda desde ese momento Los vehículos aparecieron en otra entidad del país No se sabía mucho y al final termina descubriéndose el viernes en la noche Mediante un operativo que resultó ser un secuestro No se ha establecido muchos detalles todavía por parte de las propias autoridades Ya se habla de una conocida banda como los M Que serían los presuntos responsables de este crimen Y que se estima que son históricamente secuestradores de migrantes Son presuntos secuestradores de migrantes Y pues bueno, además de esto hubo una persona decapitada originaria de San Luis Hubo una balacera en la Colonia Esperanza en un taller mecánico Hubo dos personas calcinadas el domingo Una en la mañana y otra en la noche O en la noche o en la tarde fue descubierto Y Jorge, habíamos tenido una tendencia descendente Y luego pasa esto Sí, a dos semanas del doctor José Valenzuela Terminaron localizándolo en una casa de seguridad Calle Artic, creo que se llama Sí, los portales Haciendo los portales Ah, los haciendos portales Ahí lo terminan localizando Sorprende mucho, Villa, una declaración que da el fiscal el miércoles Que aquí se lo pasamos en Ciudad Capital En la mañanera Donde le preguntamos al fiscal sobre el tema Y él nos decía que la familia ya se había hecho a un lado Y que él pensaba que ya estaba sano y salvo O sea, curioso porque el tema de secuestros es el fuerte del fiscal Y dos días después Sorprende con que ya lo localizar Con un operativo de inteligencia Habrá que ver realmente en qué condiciones se dio este asunto, Jorge Muchas veces se trata Y esto es normal Incluso los propios medios de comunicación de repente Son un poco condescendientes en este tema Cuando se trata de secuestros Tratan de que el tema no sea tema ¿Por qué? Porque se busca la protección de la víctima Incluso se pide Cuando ya hay negociaciones Tratar de no exhibir tanto este tipo de situaciones Sin embargo Como tú lo comentas La familia ya había bajado el ritmo de este tema Supongo yo que era porque ya había jaloneos O por lo menos con los propios delincuentes Lo importante es que está sano y salvo El doctor Pero Jorge fue un secuestro Una patada en la puerta Sí Porque fue en Mexicali Fue en Mexicali La ciudad que presumía que no había secuestros No, y además Una banda que opera Desde la otra entidad del país Y de todos De muchos años Muchísimos años Y además de eso Día lo que terminó por Que la misma familia Sí pagó rescate O sea Dio algunos montos Previos a que fuera localizado Se habló de detención De personas Dijo el fiscal Que iban a estar armando Todavía la investigación Ampliándola Para detener más A más personas De otra entidad del país Pero sí Como dices Patearon la puerta Diciendo Aquí estamos Y podemos secuestrar Así de fácil Sí Y al final Normalmente las personas Que capturan Porque no han dado detalles De la captura Pero normalmente Las personas que capturan Son el escalafón más bajo O sea Realmente son cuidadores Son personas Que no tienen realmente Incluso ni siquiera Saben bien Para quién trabajan Muchos de ellos Entonces Esto es lo que Lo que se tiene Insisto Ya hay una línea De investigación De quiénes son Los responsables Si bien Si operan Desde otra entidad La verdad es que Es una estructura muy grande Y también tienen Influencia en Mexicali Y en el municipio De Tijuana Según lo que han Comentado Esto es algo que todavía Está trabajándose De manera preliminar Pero Jorge Al final Levanta las alarmas Ha habido secuestros De migrantes Aunque los traten De diferenciar No dejan de ser secuestros Aún así Presumen que no hay secuestros Y pues bueno Lo bueno Es que hubo una captura Y hubo una liberación Para tratar de Pues mantener Un poquito el control De esto Pero ya es un mensaje Fin de semana Para no olvidar Como dice el Villa De violentos Mexicali Mientras los morenos Estaban en festín Con Claudia Sheinbaum Con su consejo Pues aquí están Incendiando el rancho En la capital del estado Y como es habitual En Tijuana Es pan de todos los días Y pues bueno Cuerpos desmembrados Ya lo comentabas Un decapitado Decapitado Hace mucho que no se miraba Aquí en Mexicali Pero van a decir Los focos rojos Focos rojos